funde, lo manipula, un sinvergüenza como Caputo y vos quedas tecleando. Hoy la tengo a Mariana Corbalán, tiene 41 años, es emprendedora, pero no te voy a contar yo la historia, te la va a contar ella directamente. Mariana, Jorge Real te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Jorge, mucho gusto. Igualmente. Siempre escucho tu programa, va todo Radio 10. Gracias, Mariana. Te agradezco mucho que salgas a hablar y que cuentes tu historia, ¿no? ¿Y cuál es esa historia, Mariana? No, gracias a ustedes por llamar y por hacernos conocer y por saber que, bueno, para que sepa la comunidad radial que existimos, los emprendedores, los microemprendedores, sería, que estamos casi desaparecidos hoy, por hoy. Repetimos la pregunta que me quedé bloqueada. Contame, acá me anotan un poquito, que sos emprendedora, que producís mermelada, que, bueno, y todo lo que te está pasando ahora, cómo te está afectando la crisis, ¿no? Sí, mira, yo soy emprendedora, hace cuatro años arranqué con un emprendimiento, arranqué con la pandemia, estábamos, bueno, sin hacer nada prácticamente en esa época, y bueno, ahí arrancamos, arrancamos, digo, porque en ese entonces arrancamos con mi pareja. Y bueno, los primeros, el primer año costó mucho hacer conocer el producto, el segundo año no fue muy bien, el tercero también. Yo le contaba a Alem que cuando me llamó que yo pude llegar hasta tener una persona para ayudarme a trabajar y se podía ahorrar inclusive un peso, pero en estos últimos nueve meses estamos de caída libre. ¿Qué significa esa de caída libre? ¿Cómo lo sentís? ¿Cuánto te cayeron las ventas? Y me cayó un 80%. ¡Wow! Eso es un montón, un montón para los que somos emprendedores, es algo que se hace sumamente difícil, angustiante, porque no llegás ni siquiera a veces a cubrir el costo para volver a comprar la fruta, que está tan cara, porque yo produzco mermeladas artesanales, naturales, sin conservantes, fruta y azúcar nada más. O sea, vendés un frasco y después para reponerlo ya te sale muchísimo más caro y te es imposible comprar. Claro, sí, sí. O sea, además de ser, o sea, soy obviamente una microemprendedora, no tengo los recursos como para poder comprarme 10 cajones, un ejemplo, ¿no?, de naranja y decir, bueno, me estoqué o comprarme 10 packs de azúcar. No, tengo que ir comprando como la semana tras semana y cuando voy a comprar ya de vuelta los precios subieron, entonces ya es como que se me hace muy difícil poder sostenerme en este... Oye, Mariana, ¿y el mes cuántos días tiene? Un mes promedio son 30 días. 15 días. 15 días. 15 días y ya me quedo ahí. Yo tenía gente que me compraba, hasta hace 9 meses atrás, gente que me compraba los productos para revender, no sé, panaderías, dietéticas o simplemente gente que de pronto, no sé, tiene un pequeño negocio y me dice, bueno, vendo tus mermeladas, tus dulces. Y es una cadena porque ellos tampoco me pueden comprar porque no venden, porque se hace difícil, porque la gente elige o prioriza qué comprar en vez de comprarse una mermelada natural. Por ejemplo, no sé, mis mermeladas salen 3.500 pesos. Y en vez de comprar esa, por ahí compran una más barata o no compran. Entonces es toda una cadena que vamos desapareciendo. ¿Y dónde empezaste a limitar la cosa, Mariana? Era un montón de cosas, como por ejemplo en el consumo de carne. Carne de vaca hace dos meses, más o menos, que no como un asado. Milanesas es casi imposible, aguante el pollo en este tiempo. El otro día me pasó, te doy un ejemplo, me pasó algo que me llegó al corazón, a mí, porque yo nunca, si bien soy de Santiago del Estero y he pasado pobreza, nunca compré alitas de pollo. Y el otro día me encontré teniendo que comprar una oferta de dos kilos de alitas de pollo como para distribuir la comida para que alcance para dos o tres días o cuatro. Está bien, ahora vivo con mi nena sola. Entonces tengo que distribuir absolutamente todo. Tengo que ver cuando voy al súper y decir, bueno, este yogur hoy no comes, mañana sí. Y vamos como manejando ahí como para ver si llegamos a los otros 15 días del mes. Claro, y con una nena, vos tenés una nena de seis años, además tenés que equilibrar más todavía, porque no le podés sacar todo lo que necesita una nena de seis años. Y no, no le podés sacar la fruta, no le podés sacar los lácteos. Los niños siempre que salen quieren algo y uno es como que tenés que andar limitado. No lo podés llevar por una juguetería porque es difícil decirle que no. O sea, no, no puede, mamá no puede comprarte esto y hacerle entender y... Sí, sí, no, 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 no. Pero es muy doloroso, es muy doloroso lo que estamos pasando, todos los argentinos. Hay mucha gente, yo voy a ferias a tratar de vender. El otro día, el sábado pasado, fui a una feria. Te cuento, sí que fui a una feria en Don Torcuarto donde yo solía vender. O sea, en una feria te podía vender 100 mil pesos en tres, cuatro horas. ¿Y ahora? Y el sábado pasado me tocó vender cinco mermeladas y... Y es muy triste porque vas a decir, ¿qué cubro con esto? Mariana, si querés decirme, no, si no, no, yo siempre le pregunto, pero ¿cuánto lográs reunir por mes para vivir? Más o menos. En estos, mira, vengo, yo anoto todo, ¿no? Y voy anotando y, no sé, en estos dos meses no debo reunir más o menos 150 mil pesos más o menos. Cuando yo, no sé, hasta hace nueve meses atrás podía reunir 500 mil pesos como ganancia, ponele. Hoy llegas a 150 mil. Hoy llego a 150 mil, cubriendo los costos para volver a comprar los productos. Estás muy por debajo de lo que es la canasta, estás muy por debajo de la línea pobreza, Mariana. Sí, 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 por eso es muy, muy triste y es muy angustiante estas situaciones como... Y no soy la única, o sea, yo hoy estoy poniendo mi voz, pero somos un montón de emprendedores que estamos en la misma, que ya no sabemos qué hacer, queremos trabajar de otra cosa, donde yo creía que con este emprendimiento iba a estar... poder sostenerme económicamente, poder vivir bien, tranquila, yo no sé, porque tampoco es que es tanta plata, ¿no? No, no, pero ir dignamente, llegar a fin de mes, nada. Y llegar a fin de mes, poder ir a comer de una pizza, o pedir una pizza. Un delivery, no sé, hace mil años que no pido un delivery, no voy a comer a una casa de comidas hace mil años, o sea, mil años, digo, pero hace nueve meses atrás, porque esto arrancó con el nuevo gobierno. Ay, vos sentís que ahí fue el quiebre. Sí, 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 totalmente, ahí fue el quiebre para muchas personas, unas empresas, yo con mi emprendimiento, donde a mí me pedían hasta los restaurantes para vender los productos, y hoy no lo hacen porque no venden, porque ya no saben qué hacer, porque muchos cerraron, está complicado, muy complicado, es muy triste. Sí. Mariana, te agradezco mucho, ¿eh?, que has tenido la valentía de poner tu voz, que representás, como vos decís, a un montón de otra gente que también está pasando por la que está pasando vos, ¿eh? Nada, y lo que queremos es eso, darle un lugar para que cuente la historia, la mejor manera de ponerle rostro a la crisis. Exactamente, Jorge, muchas gracias. Por favor, por favor, gracias a vos de verdad, te mando un beso grande. No, a ustedes, gracias, abrazo. Hasta luego. Escuchaste, ¿no?, Mariana, emprendedora, 150.000 pesos, chicos. Caputo, andá a pedirle esperanza a Mariana.